Bienvenidos chicos a una nueva video de reacción. El día de hoy reaccionaremos a Santa Fe Clan featuring Neto Peña y Joss Bones. Creo que es una chica, la verdad nunca la he escuchado, Neto Peña y Santa Fe Clan. Creo que ya tenemos una reacción en el canal. La canción se llama Debo Entender. Sin más palabras, hay que darle play. ¡Oh! 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 Tú te fuiste de aquí y yo, tengo a entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer y yo no lo puedo. Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora que... No se torna todavía la canción para dar un ejemplo bien Seguimos Ojo, Neto Peña vino un poco melódico La canción lo amerita, el vid es muy tranquilo Espero y meto un poco de flow de lo que nos acostumbró Muy bonita letra Como dice, la vida pronto se tiene que acabar Somos pasajeros solamente en este mundo terrenal La verdad, si eres creyente Debes de saber que después de la muerte hay una vida eterna Si no eres creyente, tus respetos, ¿verdad? Pero hay que seguir en la reacción Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo Para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento En dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se fumó Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Se está tornando A mi sentir Una canción Hacia una persona que haya fallecido La verdad no logro Diferenciar la letra Sobre una persona En el aspecto sentimental De una pareja O Una persona Algún tipo de familiar Que haya fallecido La verdad Si alguien sabe el motivo de la canción O alguien sabe por qué Se escribió O a quién iba dedicada Déjenlo en los comentarios por favor El duro de duros Ya lo he dicho alguna vez en este canal Para mí los más duros Que están representando a México En el top Santa Fe Clan Alemán Y Nathanael Cano Creo que son los tres tops Ahorita Que son conocidos Al menos en Latinoamérica Pero Demasiado duros la verdad Y la letra más triste que nada Mamá Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves Me voy a volver loco Qué rollo con esa letra Me llegó Literalmente me llegó Y Y créanme que no estoy pasando Por una situación así Pero Simplemente El acordarse de viejas cosas Verdad Que han pasado sucesos Y creo que te llega esta canción Aunque en este momento No estés pasando por algo así Pero te escarba Esta canción te escarba Y hace que Que algo resurga Una excelente letra de Ángel Quesada Como siempre Mi ser Cuando tu voz Se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos Me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y si te acabo de perder Hasta aquí la reacción chicos Qué más puedo decir Una letra totalmente dedicada A mi parecer A una persona que se fue Una persona que partió del mundo Para llegar al cielo Creo que A más de uno que ha escuchado esta canción Le ha tocado el corazón Le ha hecho recordar Cosas A lo mejor y no actuales Si no Hace años Pero Creo que te recuerdo Una persona muy especial Y Qué más decir Ángel Quesada Su letra siempre ha resaltado demasiado Su flow Su melodía Su voz Neto Peña me encantó también Cómo pasa de lo Melódico A lo rapero Y Joss Tiene una voz increíble La verdad No me había podido No había podido escuchar una canción de ella Y literalmente me encantó Si alguien sabe De alguna canción De Joss Bones Por favor déjalo en los comentarios Para poder reaccionarla E igual Suscríbanse al canal Dejen su like Dejen el comentario Por el cual Alguna sugerencia De algún rapero O alguna canción en específica Que a ustedes les gustaría Que yo reaccionara Se los agradecería mucho Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!